El 9 de febrero KST, el exitoso sencillo de BTS de 2019 Boy With Loop con Halsey superó oficialmente la friolera de mil millones de reproducciones en Spotify, estableciendo un nuevo récord entre los artistas de K-pop. Lanzado el 12 de abril de 2019, como la canción principal del sexto mini álbum del grupo Map of the Soul, Persona, Boy With Loop alcanzó el conteo de mil millones de reproducciones en la plataforma tres años y nueve meses después de su lanzamiento. Con esto, BTS una vez más hizo una hazaña histórica ya que Boy With Loop se convirtió en la primera canción coreana en alcanzar el hito y la tercera canción del grupo en hacerlo, después de sus sencillos en inglés Battery Dynamite. Punto punto. Felicitaciones a BTS. Punto punto. Felicitaciones a BTS.